Hola, bienvenidos. Continuamos aquí, en este caso, la explicación, la presentación de la especialidad de angiología y cirugía vascular. Me presento, yo soy Xavier Lugueros, tutor de residentes y conmigo está... Victoria Gamera, R2, de cirugía vascular aquí en el clínic. Vale, pues mira, sin ya mucho más, si queréis empezamos con la presentación, por favor. Mira, de mientras os cuento, ¿no? Viene Vicky, que es nuestra R2, pero bueno, de hecho es nuestra primera residente. Nosotros tenemos formación vía MIR desde hace un par de años, no porque no quisiéramos, sino más por un motivo histórico, es decir, bueno, por organización del hospital hasta hace relativamente poco, la parte vascular estaba dentro de un servicio conjunto que era cirugía cardiovascular, cardíaca vascular, ahora ya están totalmente separados, y también por un tema histórico, pues no había un número adjunto suficiente como para poder tener la docencia vía MIR, y esto lo conseguimos desde hace un par de años, ¿no? Por insistencia y por ganas. Entonces, bueno, aunque somos relativamente novatos en esto de la formación vía MIR, también os puedo decir que por ganas y por impetu no será. O sea que aquí lo tenemos. Mira, ya está cargada. Bien, entonces, bueno, falta el doctor Vicente Rianbao, que es el jefe de servicio, que no ha podido venir, ¿eh? Lo digo porque también sale ahí en la presentación. Exacto. Entonces, así un poco como introducción. Bueno, pues si estamos aquí no es porque os planteáis, ¿no? Pues tanto la posibilidad de hacer la especialidad, ¿no? De angiología y cirugía escolar, como pues la posibilidad de hacerla aquí en el clínic. Entonces, bueno, yo os explicaré, o entre los dos os explicaré un poco lo que es la especialidad y qué creemos que es lo interesante o lo bonito, ¿eh? De la especialidad y después, pues un poco lo mismo, pero en este sentido ya aquí en el clínic. Entonces, bueno, ¿por qué vascular, no? Solo es una diapo y al menos es una opinión personal. Aquí quizá cada uno puede tener sus motivos, ¿eh? Pero al menos para mí, ¿por qué vascular? Primero, porque es una especialidad muy amplia. Me refiero, trataréis toda la patología arterial y venosa y de hecho incluso linfática, ¿no? Esto relativamente es poca cosa de todo el organismo, absolutamente de todo el organismo, excepto dos territorios. Corazón, lo hace cirugía cardiovascular, los compañeros que han estado antes, y lo que son los vasos intracerebrales que lo hace neurocirugía. Pero todo el resto, en general, lo trata angiología y cirugía vascular. Igualmente, pues tiene una gran variabilidad anatómica, es decir, que trataréis pacientes con patologías en estrellas inferiores, en el abdomen, en el cuello, en el brazo, a veces cirugía arterial, a veces cirugía venosa, a veces procedimientos de cirugía convencional, a veces procedimientos de cirugía minimamente invasiva o endovascular, a veces diagnóstico a través de ecodopler, sobre todo. Bueno, es una especialidad muy amplia. Lo mismo, lo que decíamos abajo, es una especialidad médico-quirúrgica, ¿no? Es decir, que tiene una parte de tratamiento, que es lo que está muy centrado al acto quirúrgico, pero también tiene una parte muy importante de diagnóstico. Es decir, no hay un especialista médico que te haga el manejo clínico. Eres tú mismo quien te haces el manejo clínico, el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. Y esto un poco enlaza con lo que vemos abajo, es una especialidad integral. Es decir, eres tú el único especialista que trata este tipo de patologías, ¿no? Tanto, como decimos, para el diagnóstico y el tratamiento, ya sea a través de cirugía convencional como de procedimientos endovasculares. Bien, ¿por qué en el clinic? Pues bueno, analizando así un poquito los tres grandes pilares, es decir, por motivos de asistencia, por motivos de investigación y por motivos de docencia, pues intentaremos contar, al menos un poco, qué es lo que creemos que vale la pena en este sentido. Desde el punto de vista asistencial, ¿por qué en el clinic? Bueno, primero, porque tenemos un gran volumen de actividad quirúrgica, es decir, son unas mil mil y pico cirugías al año, desde cirugías relativamente pequeñas, de patología más, llaman así, banal, aunque muy prevalente, como puede ser la patología venosa, las varices, ahí las tenéis, a patología arterial de alta complejidad, como es la patología de la aorta abdominal, ¿no? Aquí veis un aneurisma de aorta abdominal reparado mediante cirugía convencional. En este campo, lo que es la patología de la aorta, pues podemos decir que somos centro de referencia, ya no solo desde el punto de vista de CATSAL o etcétera, pero es un centro donde tiene una gran tradición en procedimientos de aorta, especialmente en procedimientos endovascular. De hecho, aquí fue donde se colocó la primera endoprótesis de aorta para tratar un aneurisma arterial abdominal a nivel del estado español, ¿vale? Entonces, bueno, tanto para patología neurismática de la aorta abdominal, con tratamientos más o menos sencillos, como el que veis arriba, un aneurisma arterial abdominal normal con buena anatomía tratado mediante cirugía endovascular, a procedimientos más complejos, como señalís más tóraco-abdominales, como veis, toda la aorta torácica y abdominal, incluido las ramas viscerales, ¿no?, reparadas, o gracias a, pues al tener un servicio de cardíaca, de cardiovascular muy potente, como decíamos antes, ¿no?, a procedimientos híbridos, parte que realizan ellos reparando la aorta ascendente y parte del arco aórtico, que se completan con procedimientos endovasculares. También en otro campo asistencial, en algo más pequeñito, pero también muy interesante, especialmente desde el punto de vista de la formación, los accesos vasculares, algo que tiene poco glamour, llámelo así, pero es un campo de entrenamiento perfecto, pues para cirujanos más jóvenes, ¿no?, por el hecho de que te permite practicar lo que es la disección vascular, permite practicar lo que son las anastimosis, en este caso arteriovenosas, pero anastimosis vasculares, en localizaciones donde, por lo que sea, ¿no?, si el procedimiento no funciona o queda bien, lo puedes repetir sin generarle alto riesgo de complicación al paciente, es decir, un buen banco de pruebas para residentes, y de hecho, pues mira, me veis a mí con una compañera, ¿no?, practicando cirugías de este estilo, esto es algo donde hacemos muchas, todos los hospitales hacen, ¿eh?, pero aquí hay un volumen muy importante, probablemente seamos el centro de Cataluña que más hace, y es algo muy interesante, yo creo que desde el punto de vista de la formación para los residentes. Bien, pasamos a la investigación. Bueno, somos un centro que también, ¿no?, un poco dentro de la tradición del clínic, pero bueno, nuestro servicio igual, también tiene mucha actividad investigadora, ¿no?, entonces, bueno, mira, por hacer una búsqueda rápida, ¿no?, en estos últimos diez años, del 2013 al 23, pues hay 33 artículos publicados en revistas indexadas, con factor de impacto, ¿no?, donde participamos, pues prácticamente todos los miembros del servicio, ¿no?, aquí podéis ver, por ejemplo, distintos artículos publicados, ¿no?, donde, pues los que veis subrayados, en este caso, eran o bien residentes, residentes de otras especialidades que rotaban con nosotros, o bien fellows, médicos especialistas de otras partes fuera de Europa, muchas veces, que vienen aquí también a hacer rotaciones y formación, por tanto, tenemos mucha actividad científica, y no solo la realiza, pues no sé, el jefe o los adjuntos más seniors, sino que todo el mundo en ello participa, por tanto, es algo que, aunque concomitante la actividad existencial, pues quien quiera también puede participar, y de hecho, con un alto volumen. Algunas líneas de investigación, algunos estudios que hemos hecho, que han sido interesantes, ¿no?, pues por ejemplo, son ejemplos, ¿eh?, estas en las cuales estudiamos a través de modelos in vitro, reparaciones de aneurismas de aorta abdominal complejos, que afectan a ramas viscerales, ¿no?, como simulábamos, pues una aorta con sus arterias renales, en este caso, y analizamos cómo se adaptaban distintos dispositivos de endoprótesis en estos modelos, de aquí se derivaron varios artículos publicados, he hecho una tesis doctoral, otro parecido, en este caso, evaluando datos poblacionales, datos de Big Data a través del ACUAS, es decir, una especie de organismo regulador de la Generalitat de Cataluña que evalúa datos mínimos a la alta, el conjunto de mínimos de datos a la alta de hospitales de toda Cataluña, donde se evidenciaba, pues, cómo influye a veces variables climáticas, a veces la disponibilidad o no de cirujano de guardia, en lo que son los aneurismas de aorta abdominal rotos. Pasando ya a la parte más de docencia, y ya acabando mi parte, somos un servicio también con una larga tradición docente, de hecho, bueno, organizamos desde hace también varios años, creo que ya son 20 años, el SITE, ¿no?, que es el Simposio Internacional de Terapéutica Endovascular, este probablemente es uno de los congresos que se organizan dentro de la Ancología y Cirugía Vascular, aquí en España, con mayor representación a nivel internacional, ¿no?, y también una larga tradición, y en él, pues, lo mismo, no solo participamos los adjuntos, etcétera, etcétera, sino también los residentes. Podéis ver, mira, en la foto de abajo, en la edición del año pasado, nuestro R1 actual, ya casi R2, ¿no?, Fabricio Barahona, pues, bueno, presentando y, de hecho, ganando el premio a la mejor comunicación, ¿no? También otras imágenes, en este caso, con Fellows, es decir, otros especialistas fuera de la vía MIR, como decíamos, vía MIR solo tenemos dos, ¿no?, el que venga va a ser al tercero, que también es un hecho histórico, ¿eh?, aquello de ser de los primeros, ¿no? Entonces, bueno, otros Fellows aquí presentando, como lo compartió también en redes sociales, bueno. Y ya por último, pues, vaya, participamos también en guías de práctica clínica, tanto europeas como nacionales, libros, ¿no?, tanto propios de la especialidad, como es el que veis, ¿no?, de terapéutica endovascular, como algo mucho más generalista, como puede ser el Farrera Rosman, que todos lo conocéis, ¿no?, pues que la parte de angiología está coordinada por el doctor Rianbao y donde yo y otros compañeros, pues también participamos escribiendo artículos en él. Así un poco en conclusión, pues vaya, por mi parte, mira, yo creo que es un servicio donde se puede hacer de todo, es decir, una gran carga asistencial, mucho, mucha investigación y de calidad y una vertiente docente que yo creo que es muy importante y probablemente basada, pues bueno, en gran parte a las ganas, ¿no?, y el hecho de que desde hace no tanto tengamos aquí residentes, yo creo que es una combinación ideal, ¿no?, en el hecho de que tienes las ventajas del hospital grande donde puedes hacer de todo, con volumen, sin limitación por complejidad, pero también un ambiente que es muy cercano, ¿no?, y que nos permite, pues oye, poder, entre comillas, mimar algo más al residente de si esto fuera, pues un gran hospital que lleva teniendo residentes desde hace 50 años, al menos en mi opinión. Así que poco más, me dedico ya, le dejo paso a Vicky, todo tuyo. Gracias. A ver, yo creo que lo más importante que les puedo decir yo es más que nada contarles mi experiencia en estos últimos dos años, cómo ha sido la residencia, cómo es una residencia nueva y creo que hasta ahora, por lo menos para mí, ha sido casi todo ventaja, porque somos pocos, porque el servicio quería tener residentes, es decir, nos estaban esperando, están muy implicados en todo lo que es docencia, o sea, tiene una disposición que me parece a mí increíble de enseñar y además que para una especialidad quirúrgica creo que es muy importante es que tenemos más oportunidad de operar, porque somos menos y pues todas las cirugías están ahí para que tú vayas y aprendas. Y es personalizado, es decir, nunca estás solo, siempre están queriendo ayudarte, cualquier duda que tengas están súper encima y lo que decía también Xavi antes, en el tema de la investigación el hospital en sí y el servicio también tiene una tradición de investigación muy grande y si te interesa y si quieres están todas las puertas abiertas y participar en todo lo que tú quieras y se hace muy fácil hacer investigación aquí. Y en cuanto al ambiente, que ya lo hablaré más tarde creo que es de las mejores cosas que tiene el servicio el ambiente es buenísimo, tanto con fellows, con residentes y con los adjuntos también. Bien, aquí solo para hablar de las cosas que siempre al final me preguntan En el tema de rotaciones, en DR1 estamos casi todo el año fuera hacemos rotaciones en cirugía general, en angioradiología y en UCI también pero luego el resto de la residencia, estamos prácticamente toda la residencia en el servicio solo un par de rotaciones en torácica y cardíaca DR3 y luego de DR5 tienes la opción de hacer rotación externa en otro centro fuera de aquí En cuanto a guardias, durante el primer año hacemos guardias de cirugía general de puerta de cirugía general que son presenciales que hacemos dos o tres al mes al principio y que sí que son un poco más duras, no se duerme tanto pero siempre se libran Luego, durante el primer año también empezamos a hacer guardias de cirugía vascular no desde el primer mes, pero sí desde el cuarto o quinto mes empiezas a hacer guardias de cirugía vascular y las guardias aquí en este hospital, que creo que es un poco distinto a los otros hacemos guardias mixtas, es decir, durante el día estamos presenciales aquí en el hospital de guardia y luego por la noche estamos de localizable es decir, que te puedes ir a dormir a casa y si hay alguna cosa, pues te llaman y si tienes que venir, vienes Este tipo de guardias el adjunto está siempre localizable pero como les decía antes, es que en ningún momento te sientes solo y siempre si tienes cualquier duda el adjunto viene y está contigo y te ayuda a ver a lo que necesites o sea, en este sentido no te sientes nunca solo ni que no sabes qué hacer y luego ya desde el segundo desde R2, ya son todas las guardias solo de vascular y dejas las de cirugía general En cuanto a quirófano, pues tenemos quirófano prácticamente todos los días quirófanos arteriales, quirófanos venosos y también hacemos muchísimas fístulas como dijo Xavi, también somos centro de referencia de fístulas y hacemos muchísimas y es una cirugía que está muy bien para el residente porque haces mucha mano ahí haces disección arterial, disección venosa, haces anastomosis y la verdad es que te dejan hacer mucho y luego de quirófano arterial tenemos también todos los miércoles hacemos aorta compleja en un quirófano híbrido que es como lo ven ahí en las fotos y la verdad es que hay quirófanos de urgencia también muchísimos y se opera mucho en estos hospitales En cuanto a lo que es un día normal pues por la mañana se pasa a visitar a los pacientes tenemos ingresados y luego hacemos el pase de la guardia de ver qué pacientes ingresaron y qué pacientes tenemos actualmente en la planta y hacemos sesiones también los miércoles se presentan es la sesión de aorta que se presentan todos los casos pendientes de operar y luego los jueves intentamos hacer siempre revisiones bibliográficas presentar algún tema y luego prácticamente el resto del día es quirófano y algún día así que pasa consulta y siempre dejamos o intentamos hacer espacios para hacer formación por ejemplo las fotos de aquí abajo hicimos un curso, un taller de punción ecoguiada para practicar este tipo de punciones y luego la foto de arriba también una simulación de endoprótesis de aorta y en cuanto al ambiente pues esto creo que las fotos ya lo dicen bien pero el ambiente creo que es lo mejor que tiene el servicio bueno, de las mejores cosas son lo mejor pero el ambiente entre los felos que vienen de fuera a rotar aquí en servicio el resto de rotantes de otras especialidades que vienen de urología, de trauma, de cirugía general la verdad es que nos llevamos todos muy bien y con los apuntos también hacemos muchísimas cosas fuera del hospital cenas, comidas, de todo otro tipo de actividades y la verdad es que en este sentido estoy súper contenta aquí les dejo más fotos de todo esto y ojalá que les haya gustado y que tengan ganas de hacer cirugía vascular y de venir aquí y nada, si tienen alguna duda les dejamos nuestros correos también nos pueden escribir si algún día quieren venir a conocer el servicio también estamos abiertos a esto nos hacemos un turbado bien, pues no sé si si tenéis alguna pregunta que os podamos responder de aquí pues adelante a ver ¿cuáles son los procedimientos que más se realizan en el día a día? el horario y la expectativa laboral bueno, de procedimientos depende en el sentido de desde como decía prácticamente todos los días hay algún quirófano muchas veces dos incluso a veces tres entonces bueno hay un alto porcentaje de cirugía arterial normal que es el grueso de la patología hospitalizada pacientes con artesopatía periférica pacientes con patología de troncos supraórticos pacientes con patología de la aorta abdominal fundamentalmente estos son lunes martes viernes y miércoles perdona que lo diga así porque voy mentalmente en función de si es quirófano de un tipo o quirófano de otro después de patología venosa cirugía de varices creo que son como decía antes Vicky ¿no? tres o cuatro días también y un poco de otros quirófano en este caso de CMA donde se hacen accesos vasculares para diálisis generalmente por tanto cada día hay un poco de todo incluso a veces pues varios quirófanos a la vez respecto horarios bueno te digo yo los del adjunto y después Vicky te digo a los del residente entramos a las 8 a las 8 hacemos el pase de la planta el paso de la guardia ¿no? a veces hemos visto los pacientes antes y si no se ven justo después y normalmente pues el día acaba después de comer hacia las 4 en función también obviamente de la actividad ¿no? esto es un poco el día y obviamente pues quien tiene guardia continúa ¿no? exacto de residente es un poco similar yo sí que intento venir un poco antes de las 8 a ver los pacientes que tenemos ingresados para ya en el pase estar un poco libre porque luego ya vas al quirófano y si estás viendo los pacientes entre quirófanos pues si te hace un poco empezado pero pues llego a las 7 y media 7 y 40 y luego de salir si no hay nada por la tarde también comes y a las 4 si no hay nada te puedes ir a casa si estás de guardia pues sí que te quedas por la tarde ves lo que lo que quede pendiente y luego esto si estás de guardia a las 9 de la noche te vas a casa y te vas con el busca y si tienes que volver vuelves pero en general las guardias son bastante buenas y de expectativa a la volar pues la verdad es que era muy buena hace unos años no lo era tanto yo cuando acabé ahí en el 2012 2012 era una época difícil probablemente porque bueno tanto por el ambiente la crisis esta económica donde probablemente muchas pasas se habían amortizado y también porque coincidía probablemente con todavía un gran grueso de especialistas que se formaron vía MIR como las primeras jornadas que todavía no se habían jubilado ahora de hecho se están jubilando gran parte de esa primera jornada por decirlo así y la mayor parte de los residentes que salen a día de hoy al menos tienen posibilidad de tener contratos en hospitales grandes fuera de esto también te da cierto como di el hecho de ser una especialidad no restringida únicamente a la actividad de ultra alta complejidad como a lo mejor podría ser la cardíaca quiero decir que en el ámbito privado aunque obviamente en patologías entre comillas más sencillas sencillas en cuanto a complicaciones mucho más prevalentes tienes mucho también mucha posibilidad de salida en este sentido o sea que vaya la posibilidad de salida laboral la verdad es que es buena sí, yo lo que sé de los resis que salen ahora la verdad es que todos tienen ofertas por todos lados y que falta faltan cirujanos vasculares o sea que salida hay ¿alguna pregunta más? venga no seáis tímidos a aprovechar a ver yo que a lo que se me olvidó de contarles el tema de las en las temas de las guardias es que lo hicimos localizable también por un tema de que aquí en este hospital no llevamos la TVP es decir que si te llaman será por una urgencia arterial muchas veces para operar y por eso no tienes tanta tanta carga de patología venosa en la guardia o sea que se puede no necesitas estar aquí 100% presencial en este caso hablan del ambiente vaya contestas tú del servicio o en el hospital pues del del servicio a mi me parece que el ambiente no podría ser mejor o sea la verdad es que que la relación entre entre los fellows y los resis también es súper buena entre mi R1 y yo la verdad es que nos llevamos muy bien y entre y creo que es que es importante también como estamos recién empezando como residentes la relación que tengamos con los adjuntos la mayoría de los adjuntos son adjuntos jóvenes que la verdad es que la relación es súper cercana siempre están dispuestos a contestar cualquier duda se quedan contigo si lo necesitas están súper encima de lo que puedas necesitar tú y de hecho por ser una residencia nueva está un poco personalizada para cada uno es decir por ejemplo ahora yo de R2 me interesaba rotar en plástica y pues lo hablé con ellos y me dijeron que no había problema y ahora estoy rotando en plástica una rotación extra que no estaba programada y que porque yo lo pedí o porque yo a mí me interesaba pues se gestiona y se hace y cosas así muchísimas o sea la verdad es que del ambiente creo que como les dije es lo mejor de las mejores cosas que tiene el servicio y si no si queréis obviamente los que podáis pues podéis venir a verlo parece que estamos aquí la repera pero bueno podéis venir a ver eso faltaría venga siguiente ¿cómo se manejan los turnos los fines de semana? bueno en general el fin de semana la guardia es un poco quien tiene ¿no? lleva la parte asistencial ese día entonces bueno pues el que está de guardia en este caso un adjunto y un residente ¿no? pues son un poco el equipo asistencial el fin de semana y esto se va rotando es decir pues bueno normalmente ya te repartes el mes como para que te queden las guardias entre compañeros ¿no? pues repartidas de manera más o menos uniforme al menos claro ellos ahora solo son dos residentes por tanto hay muchas guardias que están cubiertas con fellow en este caso no hay residente yo puedo hablar por los adjuntos ¿no? que somos haciendo guardias cinco entonces bueno intentamos que pues un fin de semana al mes ¿no? pues sea el que te toque trabajar y los otros cuatro los tienes libres pero bueno básicamente es repartir y del horario lo mismo vienes por la mañana pasas visita y luego durante el día estás aquí y luego por la noche te vas a casa y el horario es es más o menos esto y si no tienes muchos pacientes ingresados la verdad es que estás bastante tranquilo y cuando bueno cuando tienes que operar pues tienes que operar y también es muy divertido sí hombre la cirugía siempre mola venga ¿alguna más? me dicen que ya estamos aquí fuera de tiempo pues bueno a ver hacemos una última rápida si nunca rotan cirugías ¿cuál es posible ingresar a residencia? claro bueno yo no había rotado nunca tampoco en cirugía vascular solo de escuchar y un poco ver qué tipo de patologías se tratan y el tema de guardias y cómo era la vida del cirujano vascular la verdad es que yo me arriesgué y pues no puedo estar más feliz y yo creo que esto siempre me lo dicen que falta durante la carrera nos rotamos en cirugía vascular no se conoce tanto y da un poco de miedo esto pero por eso mismo si quieren venir venir a quirófano venir a ver qué tipo de cirugías hacemos también lo que quieran pero sí que se puede yo lo hice sí bueno pues chicos me parece que ya estamos fuera de tiempo invitaros al acto este presencial del miércoles si queréis venir a hablarlo en persona o bueno aquí tenéis los mails si queréis contactar de alguna manera pues encantados de atenderos todo un gusto que vaya bien adiós si queréis